mario explíquenos este paro veo que usted tiene aquí explique bien nosotros hemos estado en el día de hoy haciendo un paro para hacer el llamado a las demás autoridades tanto al fiscal titular francisco núñez como general de máxima seguridad de la ciudadanía para que intervengan ante los atropellos que tiene el ayuntamiento de salviario en contra de los hombres de trabajo no es el caso de mario cruz sabemos el caso de miles de personas que han sido despojadas de su pertenencia para beneficiar a un amigo de abel martínez en el caso nuestro es para beneficiar a carlos domínguez quien es el dueño de las lujas que cobran los tres mil y diez mil pesos por cada chofer que ellos tienen ilegalmente que me muestra abel martínez que me muestra el director sosa don que artículo de la de la ley municipal le autoriza a que ellos puedan detener un vehículo que no esté cometiendo ningún tipo de acto en el estaculizamiento de chance que me mienten esa ley a donde le da la facultad para que en ese caso cobrarle 10 mil pesos a un chofer solamente para beneficiar a un amigo de este caso en el día de ayer un personal del ayuntamiento volvió a unos choferes a otros le hicieron disparos que lleno de pasajeros portándole la goma solamente para quitarle esa unidad uno fue perseguido hasta la fiscalía de la base luego que estaciona la unidad allí para protegerse ante la policía y a poner la denuncia de la tropeta pues después fueron con una grúa y desde allí se llevaron esa unidad no sabemos que los que buscan el ayuntamiento escucha más sosa de que de siete ilegalidades nosotros tenemos un certificado un documento ilegalizado de departamento jurídico y al igual del departamento de tránsito donde nos da la autorización para el servicio de la cjt al igual las otras rutas por la sala capitulada y también tenemos una sentencia de una cámara civil que en ese entonces tanto el intran como el sindicato de estamos en su posición el regreso de abel martínez ya la junta de los datos que estaba aquí por lo que no sabemos cuál es la razón que tenga que haber esa persecución en contra de y en contra de los choferes solamente para beneficiar a carlos esto estamos haciendo en espera de un llamado de conata luego que yo no sé que pique y luego vendrán otras marchas